Fíjense lo que pasó con Nicolás Jaqué. Como decíamos ahí, Jolbeto, fíjate que van a ganar con la 8. Amaga primero, tira con una rabona. Ahí. Y de golpe tira. Con la puntita, el pie derecho, un caño. Tira un segundo caño. Y todo lo hace productivo. Después encima entrega bien, ¿eh? Si hubiera llegado el gol de Almagro, era un verdadero golazo. Nico Jaqué hace esto, mirá. Va a amagar, va a amagar. Amaga la rabona y de golpe dice no. Ahí tira el caño. Pasa por uno. Viene el segundo rival y pasa por dos. ¡Uh! El segundo tiene un puntazo también. Sí. Se agarraba pelota, agarraba pierna, todo. Vamos a ver en Escocia a Blaise Piddall, el jugador del Aberdeen, del Dandy, frente al Aberdeen, que limpia dos sobre el costado. Pero ¿cómo? Con un exceso casi de lujo, de talento. Vean al 20. En cara a cara. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Muy bien. Estupendo, ¿eh? Doble caño en una misma acción. Erick Lamela jugando en River contra Estudiantes. Contra Mercado. Uno y dos. Mercado y jugador de River. En aquel momento jugando para el Pincha. Se llevó un doble caño de Erick Lamela, el jugador del Tottenham. Para adentro y para afuera. Talentoso zurdo. Un abrazo para Gaby Mercado, buena gente. En esta apareció recibiendo un doble caño. Se viene Gary Harkins, del Kilmarock. Otra vez en Escocia. Uno no tiene al fútbol escocés, precisamente lujoso. Pero ¿cómo sale? A ver. ¿Cómo sale? Tira. Hoy uno abre la pierna. A ver si el segundo abre la pierna. Increíble. Uno detrás de otro. Uno se enfiló. Bueno, Michael Barrantes, señores. Argentina-Costa Rica hace el partido. Mirá lo que hace. Mete un doble caño. A Clemente Rodríguez y al Principito Sosa. El tico. Barrantes. Contra Argentina. Un amistoso internacional del año 2010. Doble caño también para él. Bien por el once. Bien por el jugador de Costa Rica. Para Cristian Ledesma es el momento. Claro, el Lobo Ledesma. Hoy de pisada. Típica jugada del Lobo Ledesma en mitad de cancha. Pisándole a la pelota. ¿Hacia adelante o hacia el costado? Qué bien la maneja esa, ¿eh? Qué bien la hace esta. Doble pisada. Contra Guaraní Antonio Franco. En el Nacional del 2014. Bueno, y que aparece es Marco Schellaber. Que le va a hacer dos caños a Nico Sánchez. Que los dos caños al mismo jugador también es todavía más fuerte, ¿no? Porque mirá. Ahí. Le tira un caño. Después aparece Schellaber y le tira para afuera el otro caño. Schellaber tira caño para adentro, pisándola. Caño para afuera. Contra Nico Sánchez, que lo va a atender. Me parece en el segundo ya enojado. Fíjate acá, Alexis Mestriantes lo tira. Sánchez sigue largo. Ya está enojado. Lo va a buscar. Y en vez de frear un poquito, le vuelve a tirar otro caño. Golpe Nico Sánchez y Schellaber que aparece en el especial. Momento de ver a Ecoco con una doble acción de caño y además termina en gol al primer palo. El arquero no hizo una gran defensa, por cierto. El Alain ganando 4 a 0 en Emiratos Árabes en el 2012. Kembo Escoco. Pisa, gira, tira. Uy, le tiran de atrás. Segundo caño también. Claro, cuando te metes en el área ya no hay tanto riesgo de que te peguen el patadón. Suena a pierde fondo y el que va a aparecer es Dieguito. Dieguito, jugador de Cádiz. Sí, se llama Dieguito. Que va a tirar también un doble caño. Ahí. Para adentro, para afuera. Para meter el centro después. La pelota termina en un córner, pero bien por el jugador de Cádiz. Del equipo andaluz. Copa del Rey del año 2011. Se los tira Rami. Los dos caños. Dieguito, el 19. Con categoría. En Noruega. El Yunousi. Baila, baila arriba de la pelota y tira el caño. Y le vuelve a bailar arriba de la pelota. Ah, se va al costado. Este era candidatazo a ser colgado en un alambre, ¿no? Mirá, mirá. Y lo abrazan, me dan un beso, te felicito. Pero ahí es medio gastada acá, mirá, mirá. Esto ya empezó tipo gastado. Sigue, sigue, sigue. Tira el caño. Y acá también, porque en vez de tirar el centro se va a arrinconar nuevamente. ¿Y Neymar qué? Neymar contra San Pablo, jugando para Santos, también va a tirar un doble caño. Bueno, el arranque de esos que tenía Neymar por izquierda, que eran por momentos imparables. Ahí está Neymar. Se ha rapado, ¿no? Sí, se rapó, ¿viste? Va a tener que dar un paso adelante ahora Neymar con Messi en dos meses. O un mes y pico. Mirá, mirá, mirá cómo espera para tirarlo. Bien, de pie a pie encima tira el segundo. Va a tener que ser un poquito menos efectista y más efectivo, digo. Porque la efectividad pasaba por Leonel. Ahora tiene que tomar un poco su lugar. Bueno, viene a Luis Suárez, ¿no? El mejor nueve que hay. Sí, totalmente. El por hoy seguramente el mejor nueve. Jovinco. Jugando en Estados Unidos. El petizo Jovinco. Juega bien. Juega un montón. Mirá. Acá de giro, de taco y otro caño. El italiano. Bruninho. La segunda edición de Dinamarca. Uy, mirá cómo tiró el segundo. Mirá, pisa. Tira caño. Bien zurdo. Y de golpe va a hacer esto. Pisa y con el taco de la derecha. Su niño tiró un lindo doble caño, ¿eh? Con mucha fantasía en el fútbol de Dinamarca. Mariano Martínez. Nuestro amigo Mariano Martínez. Juega en tantos equipos. Pisada estupenda. Uy, los dos pisándola. Pisada de espalda y pisada de frente hizo. No, los dos pisándola. Tremendo. Acá contra la meta la baja muy bien. De espalda. Tremendo. Uy, el 3 le tenía unas ganas. ¿Y ahora? No. Fue bien. Soltala porque, ¿sabés qué? Ese alambre que ves ahí, de ahí queda colgado, ¿eh? En agronomía encima, contra Comu. Uy, mirá el 3. No, el segundo. Uy, lo perdonó, te digo. Mirá, mirá, mirá. Tremelo, perdona. Y que viene de frente. Soltala, soltala. Ahí soltarla y saltito, ¿no? Bueno, y el puesto número 2 tiene que ver con un triple caño. No se vio hace mucho. Estamos hablando de Franco Vázquez que tiró. Uno. Pisándola. Dos. Y claro, va a venir el tercero. Tres para él. Tres caños en la jugada. Estamos hablando de un amistoso. Del Palermo. Es equipo frente al Lumezane. Pero claro, son tres caños los que tira el mudo. El ex hombre del grano de Córdoba. El zurdo talentoso. En este especial con doble caño. Y con un monos tras. Con el puesto número 1 de Franco Vázquez. Por uno. Por dos. Y el tercero realmente muy bueno. A pesar de que me quedé pensando en el de Mariano Martínez.